Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Saludos amigos de Compineda Chacón, bienvenidos a esta nueva edición. Ahora me encuentro en compañía de Cristian Santamaría. ¿Cómo estás Cristian? Muy bien Juan Carlos, alegre de compartir esta posibilidad. Un programa muy interesante y me agrada y obviamente platicar con vos que sos alguien que sabe de fútbol. Así que muchas gracias, aquí estoy. Bueno y intentar que nuestra audiencia también sepa, sobre todo la gente joven y testimonio de alguien que fue futbolista, que es político, que fue diputado, que fue bailador, que ha sido un comentarista también de la televisión y un futbolista diferente también porque no te encasillaste a ser solamente futbolista. Sí, sí, yo tuve algo Juan Carlos que me gustó criticar desde adentro. Era futbolista y criticaba que el futbolista no se preparaba, no estudiaba o no preparaba su futuro al retirarse. Estudié periodismo, me gradué de periodismo y critiqué el periodismo de adentro del periodismo. Y obviamente llegué a la política y también era para... O sea que sos un criticón. Sí, un insatisfecho, uno de esos que creemos que podemos hacer las cosas cada vez mejor o tenemos que hacerlas mejor. Entonces cuando estás en el puesto te toca demostrar lo que hablabas afuera. Sí, porque digamos que dar una crítica no es tan difícil porque al final es una opinión y poca responsabilidad o menos del que toma decisiones. Pasa mucho en el fútbol, te lo digo yo, porque pasan los técnicos uno tras otro, uno tras otro y nosotros seguimos y ellos van rotando. Así mismo, cuando yo decidí ser periodista todavía era futbolista, me faltaban quizás unos 6, 7 años para retirarme y dije... Yo miraba muchos futbolistas famosos que ya nadie lo recordaba ni le... Y un periodista que tendrá su mérito porque estudió y sabe, pero era más vigente que el mismo futbolista que era el que había hecho la cuestión. El que la comentaba se volvió más importante que el que la hacía. ¿Y qué descubriste explorando esos nuevos espacios? Porque ya eras un futbolista consagrado, de éxito, pero cuando entraste a la academia, ¿qué diferencias encontrabas? Sí. ¿Cómo matizabas la vida ahí? Yo primero, yo tuve la suerte de conocer, tengo amigos que tienen 55 años, que estudiaban en la universidad en ese tiempo cuando yo empecé, y amigos que tienen ahorita 25 porque eran niños cuando yo estudié la segunda vez. Yo empecé administración de empresas con gente mayor y después resulta que cuando me volví para sacar periodismo, yo ya tenía 35 años y era compañero de muchachos, de niñas de 17 años. Entonces, tengo la suerte ahora que algunos de ellos me recuerdan porque éramos compañeros, no porque me vieron jugar fútbol. Si todo pasa muy rápido, Cristian. La vida sí, y el fútbol también, lastimosamente. Mi mejor etapa en la vida hasta ahora. ¿No la cambiarías por nada? No, no, por nada del mundo. Por nada. Creo que... ¿Qué volverías a hacer distinto? Este... Si volvieras a ser futbolista. Yo fui muy autodidacta porque no había gente muy preparada en el fútbol en ese tiempo. Yo recuerdo que nos hacían correr 50 minutos sin parar. ¿Y ya tenías juicio crítico, por ejemplo, a los técnicos o a los preparadores físicos? Sí, sí. ¿O no les decías nada? Sí, sí, tuve muchos problemas. Por eso me fui la primera vez de Olimpia. ¿Y que debías decirlo o no debiste decirlo? Tengo un par de ejemplos con... Dos que sí tuve que decir fue con Chelato y con Flavio Ortega. Y me fue bien, las dos veces. Pero otras veces me tocó retirarme del Olimpia y después de la selección. ¿Por qué te fue bien con Chelato y con Flavio? Con Flavio nos quería poner a jugar doble... A entrenar doble turno en el Olimpia. Eso no era... Él creo que venía de Costa Rica. Eso no era novedad. En Honduras nadie entrenaba doble turno. La mayor parte de nosotros del Olimpia estaba en la selección. Y veníamos de ganar la Copa de Naciones en El Salvador, el 95. Y entonces tenía entrenando doble horario y yo estaba en la universidad. Flavio, nosotros vamos a perder y... Ya me sentía gallito ya por ese tiempo. Hagamos una apuesta, pues. Nos enfrentábamos a Real España. Ganen este partido. Ah, porque había perdido un partido sin nosotros, sin los titulares. Ganen el partido del domingo entre Real España y Quito el segundo. Fue esa vez que le metimos 7 a 0, 7 a 1. Aquí en Tegucigal. Tegucigal, pero Marlon Hernández anotó una cantidad de 3 o 4 goles. Sí, como 5 o 4 goles. Sí. Y recuerdo que una vez en la selección le digo a Camilo que así... Y me dijo, no, mentira. Así no le hablaste vos a Flavio. Camilo Bonilla, que era uno de los... Gallos en Real España cuando él le había sido... Sí, y consentidos de Flavio. Vos no le pudiste haber hablado a Flavio así. Nadie le habló así a Flavio. ¿Y eso era atrevimiento, confianza o rebeldía o imprudencia? ¿Qué pasó el tiempo y que ibas para atrás? Ya ahora lo digo, hay un poco de imprudencia obviamente, pero fue convicción, fue suficiencia decir, hombre, nuestro equipo era muy bueno y no necesitamos doble horario. Todos estábamos en forma, todos estábamos... O sea, ver a un futbolista con una lonja era impensable. Pero lo decías porque vos tenías que cumplir un horario en la universidad o porque creías que era demasiado... Porque era un análisis sin evaluación científica del suyo, digamos. Sí, pero habían 5 o 6 de los viejos de la Olimpia bravos. Iba a haber problemas tarde o temprano y en ese tiempo terminaron echándolo a Flavio un año y medio después. Y yo no tuve nada que ver. Que vino Chelato a dirigir la final. Solo la final. Contra Platense. Exacto, pero porque ya venían un año y medio a estarse discutiendo. Gastándose. Yo ayudé en ese momento a que no... Porque lo miré y porque me afectaba. Entonces... Y la segunda con el profesor Chelato. No, Chelato, nos hicimos grandes amigos después de que... Yo llego y venía jugando y la selección siempre llena de Olimpia. Y ganamos el campeonísimo. Y no me quería ver ni... Ese fue el 92. Ajá. Y solo le daban 17 jugadores en aquellos tiempos. Apenas entraban dos de cambio. Y yo dije, entrar entre los 10 y 7. Y ahí solo iban 16. Llevaban 17 al hotel en la peatonal. Sí. 17. Solo entraban 16. Y de esos solo dos entraban de cambio. Y yo era de los jugadores más jóvenes que había jugado mucho todo el torneo. Y Chelato me estaba sentando. Dejándome afuera sin uniforme. Y yo le dije, pero explíqueme cómo si soy el joven que más ha jugado y yo me voy a bajar sin uniforme. Mira, Cristian, es que este jugador tiene familia. Ah, no, no, no. Yo pensé que esto era por capacidades. No me diga que es porque tiene familia. Yo también quiero ahorrar para mi futuro. Y no es que yo... Y me dejó en los 16, me recuerdo. Valió la pena, ¿sabes? Pero me tenía afuera. Pero yo recuerdo que eras como de los... Que Chelato quería mucho y quería potenciar mucho. Sí. Porque apostaba mucho por vos. Sí. Yo me fui a lo limpio y Chelato me mandó a traer. Por 100 lempiras no se pusieron de acuerdo, ¿no? Cuando estaba de joven. Ajá. A todos los jóvenes le daban un dinero y a mí me estaban dando 100 lempiras menos. O sea que siempre fuiste diferente hasta en eso, Cristian. Siempre fui. ¿Y esa naturaleza de dónde viene? De parte de... En parte de los consejos de mi abuela. Mi abuela. ¿Tu abuela materna o paterna? Mi abuela materna. No se dejaba, era peliona. Y me hacía a mí que yo no me dejara. Y eso me trajo mucho, mucho. Mucha fricción, mucho. Mi camino ha sido demasiado duro. Llegar al éxito en el fútbol fue más duro. Llegar al éxito en la política ha sido más duro porque no me acomodó. No hay forma. No hay forma que yo agarre el camino más cortito y que pierda mi personalidad. ¿Y esa es una virtud o un defecto? Viéndolo ya desde la madurez o... Este... Ahora que se le da oportunidad a los jóvenes o que uno lo ve más científicamente y acepta esa rebeldía y acepta ese diferente, ahora es más fácil. En mi tiempo no fue tan fácil. No, no. Capaz, si me hubieran dicho, sé más tranquilo, yo hubiese logrado mucho más cosas. ¿Vos te imaginas ahora con los partidos, con los torneos que se juegan, se juegan cada tres días, se viaja? Ah, es imposible poder estudiar. ¿Qué habrías elegido, estudiar o jugar? No, yo decidí jugar. Yo decidí jugar. Este, a mi madre... Para el otro habría tiempo en el retiro. Sí, a mi madre le engañé diciéndole que el Olimpia me iba a pagar la universidad. Ya a los 17 estaba graduado de colegio. Ajá. Y mi madre no me dejaba jugar y menos hasta que le llegué, mira, el Olimpia me va a pagar, la universidad internacional, pues me dejó venir. Y en ese tiempo era pública, pues la autónoma, me pagaba los cuadernos, el Olimpia nomás, los libros. Pero vos eras de la camada de Guasco López. Sí, sí. En Tela, porque vos sos teleño, Cristian. Yo nací en La Ceiba, me llevaron a nacer a La Ceiba, tengo familia en La Ceiba, pero mi familia, el núcleo más cercano es de Tela, en Tela. ¿Tu vida creciste en Tela y siempre? Siempre en Tela. ¿Y con Guasco era el escalón para venir a Olimpia o qué era? Era el escalón de Real España. Yo entrené año y medio con el Guasco sin federalme, no me daban permiso. Entonces mis amigos llegaron al Real España. Wilmer y yo nos salvamos grandes los que nos venimos. ¿Quiénes? Martín Castro, Teddy Martínez, toda esa gente. Sí, sí, lo recuerdo muy bien. Y vos veniste con Piedi, con... Después llegué yo. Con Wilmer, Arriola. Después llegué, exacto. Con Arriola, Troy. Troy Anderson. Marlon llegó unos días. Marlon Hernández también, ¿no? Sí, esa generación soy yo. Sí, bueno. Mirá cómo se ha ido el bloque. No habíamos pensado eso. No, no, pero surge y es lo interesante. Más detalles, más cosas, más anécdotas después de la pausa con Cristian Santamaría aquí en Compineda Chacón. Volvemos en breve. Seguimos en compañía de Cristian Santamaría, quien jugó en Olimpia. ¿Debutaste en qué año y a qué edad de Cristian Santamaría? En el 91. En el 91. Pero luego te fuiste a Petrotela. Yo después del campeonísimo me fui a Petrotela. Sí. ¿Por entonces era un equipo que parecía que iba a formarse? Fuimos a la CONCACAF con Petrotela. Era Olimpia campeonísimo porque ganamos las tres vueltas por los tres puntos que le quitan a Petrotela. Ajá. Ganamos el campeonísimo, pero yo me discutí casi con la plana mayor de la Olimpia, con todos los meros jefes. ¿Entonces te fuiste? Sí, yo creo que sí te conviene andarte. Me fui a Petrotela. Pero regresaste, hiciste grandes campañas, jugaste en Colombia. En Millonarios. En Millonarios. Recuerdo que un día te fui a entrevistar. Recuerdo que perdí hasta el pasaporte y fue una cosa de loco. Pero además jugaste en Costa Rica. En Celaya de México, en Cartaginés. Terminé jugando en Municipal, en El Salvador, y con el Águila fue el último equipo que jugué yo. ¿Cuáles de todas las experiencias afuera son las que mejor recordás? No, la de Millonarios fue algo sorprendente porque era un jovencito que llegaba a otro nivel. A entrenar doble horario, a jugar cada tres días, a jugar Copa Libertadores de América. Pero allá no objetabas el doble horario. No, no, ya vivía plenamente para eso. No, ya empezaba a entrenarse aquí también después. En las elecciones entrenábamos dos o tres veces al día. Entonces, allá no, pero me afectó. Me afectó el no estar acostumbrado a entrenar tanto y a jugar dos veces a la semana. ¿Sientes que tu paso por el fútbol internacional fue lo que vos tenías? ¿Algo falló o hiciste lo que... cumpliste las expectativas? Sí, logré a puro pulso, la verdad. Yo mismo hacía los videos para dárselos a contratistas. No tuve la suerte de tener un contratista. Yo grababa de un VHS a otro VHS y lo mandaba. Y resulta que estuve a punto de irme a Francia. O sea, que te promoviste vos. Sí. Eras tu propio promotor. Y alguien que era sabio me dijo, no, Cristian, no vayas, quédate. Y yo, no, me tengo que ir porque para nosotros era... En un año de contrato en Colombia iba a ser como cinco o seis años aquí en Honduras. ¿En el plano económico? Claro. Y fue don Rafael Ferrari. Todavía no esperaste, puede haber una mejor... Años después, cuando yo miraba que aguantaban a un jugador y... Ve, llegó hasta allá. Capaz que sí. Pero en esos momentos cuando... Yo ya sentía después que se me hacía pequeño ya a Honduras. Por decir, había salido a jugar Arnold y venía. Había salido Alex y venía. Había salido el demonio y venía. Yo ya sentía que era pequeño jugar aquí en Honduras. Y ya solo me daba motivación la selección. Lo bueno de Olimpia era que eran diez finales, eran nueve finales. Todos los equipos en aquel tiempo eran buenos equipos, se preparaban a ganarnos. Entonces el Olimpia hacía nueve partidos finales porque todos llenaban el estadio y jugaban contra nosotros cuando llenábamos los estadios. Claro. El Nacional... ¿Pero te refieres a nueve cuando... de local o afuera? Los nueve rivales cada domingo Olimpia iban a final. Ellos iban a una final cada nueve partidos. Eran torneos de tres vueltas. Exacto, de tres o dos vueltas. O sea, que eran 27... Jugar contra el Olimpia era... Se concentraban. Los equipos que nunca se concentraban, se concentraban. ¿Cuál es de toda tu carrera... ¿Consideras que fue el momento con el que guardas con más cariño? La de la selección. ¿Sí? Sí, la selección cuando uno siente todo el apoyo completo, pues. Mirabas a uno con una camisa de Real España alentándote y dándote las gracias y... Por decir un nombre, pero... O sea, en Tegucigalpa siempre tuve ese respeto. En Tegucigalpa nunca sentía a Motagua enemigo, nunca. Los aficionados siempre me respetaron y me reconocían a mí como... Claro. Y en aquel tiempo no era nuestro rival directo, era más rival Real España que Motagua. De acuerdo. Yo recuerdo por... Yo creo que por edad o porque era... Porque el Chele, Alex, era parte también de la selección, compañeros de ustedes, tuyo en Olimpia y en la selección. Es que no se me olvida que aquel 2 a 1 de Honduras contra México... Sí. Que venían ustedes de perder 3 a 0... Contra Jamaica. Contra Jamaica. Y cuando anuncian la alineación, hay 9 cambios, 8 o 9 cambios. 6 o 7 cambios, sí. Solo repetía... 6 o 7 cambios. Y luego... Ah, no, ya entró Chocolate también de titular. A partir de ahí no volvió a jugar Wilmer ya con la selección. Sí. Pero te puedo dar la alineación. Aquí estaba Zapata, estaba Ernaín, Arnold, Nerling. Estaba Vos. Salió Montuca. El flaco. Salió Richardson. Sí, el flaco, Alex. Sí. Aquí vemos imágenes, mira. Esa jugada la hacía Campos siempre para... Salir jugando. Sí, y burlarse de los rivales que les pasaba la pelota por enfrente y se iba jugando él con el pie. Sí. Y aquí está Vos con... Aquí venía yo a recibirse uno, pero le quedó a... Carlos era suplente en esa selección. Ese partido él entró por Alex. Entra de cambio. En el cambio... Entra de cambio, sí. Cuando nos empatan, los mexicanos que... O sea, era una gran selección esa de México. Sí. Y capaz muchos de nosotros los admirábamos porque se miraba bastante el... El fútbol mexicano tenía mucha audiencia. Era enfrentar a Hermosillo, era enfrentar a García. Ah, pero... A Luis García. Pero... Y ahí no te dio por quitarle la pelota a Benetton. Sí, yo la iba a agarrar. Arnold también dice que también quiso quitarse. No dejó. Él agarró y se puso bravo y ya estuvo. Cómo, ¿quién se le paraba? Uy, me le está dio lleno. Venían de perder. Y aquella cantidad de cambios. Era un equipo nuevo, prácticamente. Pero éramos los titulares. Es que estamos con Rosa Guedes. Contame esa porque... La selección viene con Rosa Guedes y lo sacan 15 días antes de empezar la eliminatoria. Sí, que entra Primi y Gilberto al proceso. Primi y Gilberto y nos sienta a todos los que nos mira pequeñones. Pero Rosa Guedes me tenía de titular a mí, tenía de titular al Chele y lo sacaron. Y dijeron, el factor hombre, por eso y pusieron lo más grandote. Richard Zor. Y nos clavaron 3 a 0. Y cuando nos ganan y entro de cambio yo, el entrenador de ellos, en Jamaica, dijo, cuando yo miré que ya el 14 iba afuera, ya me quedé más tranquilo. Chelato me contó esa historia. Pucha, ese hombre te dejó en bien. Dijo que... Y es que Chelato creo que fungió como comentarista en esos partidos por esa época. Puede ser, porque me lo encontré y él me comentó. Pucha, ese te dejó bien y dejó mal al Primi porque yo desde que vos estabas en la banca sabía que el equipo estaba fácil para él. Pero bueno, ¿en la semana rectifica si acaso? Porque viendo la película desde el futuro, porque el Primi se la juega haciendo la cantidad de cambios que hizo y gana 2 a 1 por primera vez a una selección mexicana. Sí, es una historia que, como usted decía, ahí quedaba eliminada la selección de Honduras en sus primeros dos partidos. Iba a ser una pena porque era una buena selección que nos faltaba madurez quizás. Pero ahí demostramos lo que era. Eran excelentes jugadores los de México. Y te digo, yo creo que fue por físico, fue por ganas. ¿Cómo fue esa plática en la charla técnica antes del partido? Ahí hice otro reto yo después de eso. Ya me recordaste otro con Primi, pero fue la que... ¿Que discutiste algo? Sí, yo era el 10. Yo ya era el 10 porque se había ido el Gavilán Cali y yo me había quedado con el 10. ¿Con la camiseta 10? Sí. En aquel tiempo todos nos peleábamos, la 10. Y me sentó y se la dio al nene. El nene entró de titular que no venía con nosotros. ¿En Jamaica? En Jamaica. Sí. Y entonces le dije, bueno Primi, si como me quitaste el 10 ahora me lo da porque ya viste cuando le ganamos a México. Y al siguiente partido me vio el 10. ¿Y qué pensaron ustedes cuando el Primi les dijo, este es el equipo? ¿Qué día te enteras que vas a jugar? No, es que habíamos entrenado, no habíamos entrenado siempre. No se había dado cuenta quizás la gente. Nosotros ya sabíamos desde el siguiente día que llegamos a estirar y estos son los 11 y empezamos a... Ah, el Primi anunció los que iban a jugar de titular. Ya estábamos claros. Ajá. ¿Y creían en que podían ganar ese partido porque nunca lo habían hecho? Íbamos con todas las ganas, íbamos... No, no teníamos la convicción que íbamos a ganar, íbamos con la gana, íbamos con el ímpete, íbamos con creer en nosotros mismos, pero si sumábamos 11 de Honduras con 11 de México, ganan los de México decíamos nosotros. Claro. Pero por eso te decía, nosotros ganamos ese partido casi que por físico. No era que no jugamos bien, sí jugamos bien, pero es que les pasábamos por físico. Ganas no faltaban. La intensidad, fue un partido promovido desde el alma, digamos. No, eso, te digo, es que nos hacían gol y sentíamos, todavía hoy se me pone la piel ahí, lágrimas cuando nos empatan de esa forma. Aquella, se nos iba el sueño, no puede ser posible, si estos los teníamos, no había por dónde nos hicieran gol. Sí, porque antes ya Honduras había ido ganando un partido 1 a 0, aquí creo que el 92, un gol de Nicolás, pero luego ellos empataron. Pero en el fútbol te das cuenta que no va a durar eso. Pero ese partido tenías que ganarlo. El que te comento aquí del 92, sí, el 92, era un partido trámite más o menos, ya estaba clasificado Honduras y México. Pero cuando ves el trámite del partido, decís, aquí ya está que nos cae el gol. Con nosotros no se veía eso. No, sí. Estábamos, o sea, ellos estaban jugando bien y nosotros a qué le pasábamos por encima porque nos driblaban y volvíamos a estar enfrente de ellos. Incidió mucho la gente porque también creo que fue el primer partido en el Morazán. Todo antes jugaba en Tegucigal. Exacto. Y era como ir probando cosas. Y ahí quedó la tradición. Ahí quedó la tradición. La selección a San Pedro. Ya estaba el Olímpico. No. No estaba el Olímpico. Recién, 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 porque... Ya estaba, y el Nacional hace más dinero. Lleguémoslo allá. Ah, pero este es el Olímpico. No, dijeron. Sí, pero el Olímpico no tenía... Fue para los Juegos Centroamericanos, creo que del 95, una cosa así, 96. Sí, entonces... Y entonces, bueno, yo recuerdo que hablaban de que iban a dejar de ganar dinero. Tal vez era aquí, ¿verdad? Sí, porque menos aforo. Y se la jugaron, y la verdad sí. Porque esa gente, como gritó, como apoyó, motivó. Fue algo increíble. Mira, cuando volvamos de la pausa, Cristian, también tuviste ese episodio, una final, yo me recuerdo muy bien, que le ganaron al España 3 a 0 allá, y anotaste, creo que dos goles. Sí. Vamos a recordar, cuando volvamos de la publicidad, seguimos en compañía de Cristian Santamaría, aquí en Compina de Chacón. Volvemos en breve. Hay un episodio que a mí me gusta, de esos que se quedan, porque estar en una final, anotar dos goles, yo imagino que no se te borra así nomás. Ahí me hice el jugador, o sea, ya connotado, ya reconocido, ese fue como la graduación, y a partir de ahí ya era Cristian Santamaría. Ajá. Sí. Fue en una final en San Pedro Sula. Contra Real España, finales duras. Duras, ¿no? De esas, de esas que Real España tenía, delanteros. Ahí estaba Carlos Pavón, aquí están las imágenes, mira. Este es Jorge Arriola. Sí, yo le la dejo a Alex, y Alex le pega mal, mordido, y me queda. Pero ya me imaginé dónde estaba, yo ya sabía dónde estaba chocolate y todo. O sea, el golpeo que haces es con la... Con la izquierda y... Con el borde interno para que agarre la... Y abriendo, abriendo para el portero le queda lejos. La comba ahí. ¿A quién le dedicaba? ¿A alguien en particular en el palco? No, ahí estaba la gente, pero en esos días todavía don Rafa viajaba y se parían allá. Es cierto, es cierto. Tenía su palco allá don Rafael Ferrari. Acompañaba al equipo, ¿sí? Sí, el chocolate de flores no alcanzó. Y luego este penal. Oye, pero ese penal... Que lo hacía un pie. Entra... Chocolate ya se iba para allá y reacciona. Y la gente dice, Cristian, qué mal, ¿no? Lo que pasa es que a todos los engañaba y chocolate reaccionó. ¿Y ese estilo a quién le agarraste de ejecutar un penal ahí? Era eso lo que te digo, ya en esos momentos cuando uno es futbolista, que tal vez te pasó, uno siente que después ni las balas le entran, porque se siente tan fuerte, se siente tan confiado en uno mismo. Entonces yo les quería demostrar a ellos, a los porteros, no, aquí a un paso les voy a hacer el gol. De acuerdo a Sócrates, que es jugador de Brasil, se impulsaba un paso. Sí, solo que él la tiraba un poquito por encimita, porque él más bien le pasaba encima, no llegaba. Más para arriba. Y esa... Es otra cuestión de técnico. ¿Y ese pelo así, exuberante? Yo nunca me lo dejaba crecer. Estuvimos en una selección y nos dejaron encerrados en Danlí como seis meses, y después otros seis meses en San Pedro Sula. Entrenábamos tres veces al día. No había forma. Entonces, medio te enjuagaba, dormía y iba otra vez, porque... Entonces, se fue creciendo y se me fue encolochando. ¿Y tu mamá te decía algo, tu familia, viéndote...? Mi madre era la maestra del pueblo, que en esos tiempos todavía era importante, el maestro. Ahora le han restado un poco de importancia a los maestros, pero... No, yo era el niño que tenía que estudiar y salir bien a las clases. A ver, a ver... Tengo un hijo que le crece el cabello así, parecido. O sea, que no fue una imitación de algún futbolista... Fue puro desdén, que pasó como ocho meses encerrados. Se fue dando. Sí, y después ya me gustó, pues ya... Sí. ¿Quién es la persona que más ha influido, influyó en tu vida, Cristian? Este... No, mi madre. ¿Tu madre? Mi madre. Muchos los valores cristianos, eso de ser bien portado, porque sos el hijo de la maestra y demás, vos tenés que demostrar que sos... Entonces, desde ahí empezó eso de estudiar, de leer, de sacar buenas notas. Yo salí en cuadro de honor, los futbolistas... Uno recuerda a los futbolistas. Salían aplazados siempre, y en el colegio de San Antonio, que ganamos tres años consecutivos, el torneo nacional de juvenil. Por ahí encontré algún primo tuyo jugando, ¿no? Ajá. Creo que estoy aún en normal por estos lados, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Ramón Chacón. Creo que jugaba lateral derecho. Izquierdo. Izquierdo. Y nos sacaron desfilando a los futbolistas, y yo salía con la bandita de cuadro de honor. Ajá. Ah, porque sos el capitán, salí. No, sos el cuadro de honor, porque todos los demás... O sea, que fuiste un buen estudiante. Sí, no estudiaba, no estudiaba, la verdad. Pero tenía buena retentiva. Buena memoria. Habilidad para... Y cuando tenía que garrotear, garroteaba, pero yo lo entendía, yo lo entendía mucho. Entonces, fui promedio 86, no es que fui un excelente. Y eso, ¿en alguna ocasión te hizo sentirte más que alguien perteneciendo a un grupo? No, más bien ser estudiante, en aquel tiempo te hacían bullying, porque te hacían sentir como el niño fresa, como el aniñado, como el... No, no era tan fácil. Más bien trataba de evitar yo que decir cuando entrenaba en las reservas que era buen estudiante, más bien. Un día te encontré en un restaurante o en un centro comercial, esto habrá algunos 20 o 15 años, Cristian, tengo ese recuerdo, sentado en uno de los pasillos de un mall o en un café, con un libro en la mano, leyendo. En un ambiente... En un ambiente bastante que distrae la atención. Sí. ¿Me llamó la atención eso? A mí los cafés me parecen los lugares buenos para ir a platicar, para ir a compartir conocimientos, para ir a saludar amistades, gente que uno aprecia, o para leer cuando... Normalmente si leía era porque quizás estaba esperando que alguien llegara. Ok. Pero sí, yo leía, recuerdo, en los buses, en los aviones. ¿De dónde nació eso? ¿Quién te inculcó la lectura? Es que yo entré, yo vine directo de tela a estudiar directo a la autónoma. Y tenía la suerte como los libros los hacía que me los pagara el Olimpio, empecé a comprar libros y empecé a leer. Te diré que yo siempre tuve una anécdota, en el fútbol yo por eso no fui entrenador. Porque... Es una pregunta que tenía guardada para más... Sí. ¿Por qué no fuiste entrenador? No me gustó ser entrenador, no porque no me gustaba, me gusta hablar, me gusta la... Yo quise ser maestro, no me dejó mi madre, quise ser maestro. Y no fui entrenador simplemente porque no había mercado. Y no me gustaba, yo me sentí muchas veces como el coronel que no tiene quien le escriba. Cuando terminaba el año de contrato y estar... La incertidumbre. Esa cosa del futbolista no me gustó a mí. No me gustaba. Y yo decía, no puede ser... Y a veces yo firmaba por dos años o cuestiones así para... Eso de que terminaba un año y uno y después tenía como casi un mes y medio y le hacían a las carreras solo para que uno negociara mal, porque antes la dirigencia era anti sus jugadores. Y bueno, de hecho yo fui uno de los que puse de moda acá, o los que hice que se hablara del estatuto del jugador. Cuando los jugadores empiezan a quedar libres fue por culpa mía. Que empecé yo a... Yo andaba buscando. Hey, mire, aquí está esto. Ya el otro año empieza el estatuto del jugador. Y no estaban preparados los equipos. Entonces, yo siempre me comparo en eso. Cada vez que uno... Yo no tengo trabajo me recuerdo como el coronel no tiene quien le escribe. Esperando él su pensión y viendo al gallito de reojo que es lo que quería comer. Tiene incertidumbre terrible, ¿no? No puedes hacer un contrato de financiamiento sin saber que... Exacto. ...en dos años no vas a tener trabajo. Y te me decís, ¿y por qué no agarras una casa? ¿Cómo? Si en un año no tengo trabajo, ¿y quién va a pagar la cuota? ¿Y quién...? Era difícil para un futbolista en esos tiempos. ¿Eso te fue desencantando de la posibilidad de ser técnico? Sí. No me imaginé que iba a ser tan bueno como ahora. Que ganan y les pagan tanto y que vale la pena. Pero el mercado es reducido también. Exacto. Son dos, tres, cuatro entrenadores. Y los que somos ya muy vistos... O dos o tres equipos que pagan bien y a tiempo. Y si estás muy marcado con un equipo, no te va a contratar el otro de los que puedes pagar. Sí, sí. Entonces, esto ya se reduce más. A seis, a cinco que sí pagan. Ajá. Y de esos seis, cinco, si vos sos un muy reconocido en Olimpia, no te va a contratar X o Y equipo. ¿Y qué libros comprabas, Cristian? Yo en ese tiempo... ¿Qué te llamaba la atención? Me gustó la narrativa y empecé mucho con lo de García Márquez, La Ciudad de los Perros, me leí, recuerdo esa vez, de Peruano Vargas Llosa. Pero después fui aprendiendo a... Se estaba poniendo de moda el internet, se estaba poniendo la globalización. Había que de globalización. Imagínate en el 93, 94 preguntaron globalización. Quizás dos o tres sabían de eso. Sí. Y recuerdo que yo llegué con eso, leyendo y estudiando eso a Colombia y les llamó la atención. En Bogotá es una de las ciudades más intelectuales. Ahí en cualquier esquina, así como una pulpería, una trucha aquí... ¿Hay una librería? Hay una librería. Y ahí también aprendí a leer mucho. O sea, ¿te interesó mucho los movimientos en aquel tiempo de la caída del Muro de Berlín y el Nuevo Orden de Díaz al Anunciado? Y eso estaba en el camino de ser político que... Exacto. Ya era fanático de Fidel Castro y del Che. Pero más porque había leído biografías. No tanto que me gustara andar en moto con boinas o barbudos. O sea, no por moda. No eras por moda. Leí la biografía y decía, pucha, gente que pone en riesgo su propio interés por... Todo el mundo habla de Fidel Castro, pero lo primero que quitó fue las propiedades a su familiar, a su padre. Como cien manzanas de tierra. Después tenían que, como decimos otros popularmente, apretarla a todos los demás porque si me quité lo mío le puedo quitar a los otros. Y Fidel llegó a la fuerza. Y ese era el grave error de la gente cubana que andaba en el exilio. Querían con campaña, ¿no? A Fidel solo lo podían sacar por las armas porque él llegó así. ¿A qué otro personaje político del mundo público en el mundo admiras y marca un poco tu línea de pensamiento? Me está gustando la moda que está pasando en España. Con esos partidos, así como los pequeños que uno dice allá, solo que allá sí tienen opinión pública estudiada y por eso reciben votos, reciben escaños, reciben diputados. Y un presidente no podía tomar allá posesión simplemente porque habían seis grupos. A ver con cuál te ponés de acuerdo a llegar a acuerdos políticos para que vos seas presidente porque si no tenés tantos votos aquí no te... Entonces... Ahora, pero esa liga es como en el fútbol en España tan distinta de esta liga política también. Acá creo que no estamos ni en camino a lo de El Salvador. La gente está hablando que estaba de moda el presidente de El Salvador. No estamos ni en camino porque acá, allá en El Salvador fue que llegaron al poder los de izquierda y cuando lo hicieron tan mal tuvo que aparecer uno que había entrado con la izquierda y se puso neutral. Y después apoyado por uno que fue presidente y que está en la cárcel. Para que El Salvador tuviera esta oportunidad de ser administrado más transparentemente y sí dándole valor a cada centavo. Fuiste diputado, fuiste diputado ya y cuando regresemos de la pausa, Cristian, me gustaría un poco contemplar ese escenario porque ya fuiste, ya nos contaste como futbolista, como persona y ahora esa experiencia también me interesa porque también hay opiniones de quienes aspiran a cargos políticos habiendo sido futbolistas, comentaristas, periodistas, un poco como desacreditando la función de... Yo te dejo solo un dicho que yo me inventé, es mío, es mi autoría, es la orden. Cuando entré a política yo dije que el lodo se iba a quedar en las botas, no iba a pasar de las botas el lodo y cuando yo me saliera, las botas iban a quedar con el lodo, pero yo me iba a salir bien. Muy bien, vamos a pausa comercial, cuando regresemos seguimos conversando aquí amenamente con Cristian Santamaría. Con Cristian Santamaría aquí en Compineda Chacón platicando un poquito de todo, porque yo creo que Cristian es una persona multifacética, porque te tocó estar en una mesa de análisis en tele. ¿Cuán cerca estuviste de todo eso? O sea, en varios escenarios, en la vida pública, política... Actor de teatro. Actor de teatro. ¿Y esa diversión? El Bailando por un Sueño que mencionaste. Ajá, ajá. Fui a los tres países, bailé en los tres países que llegué de profesionales, una vergüenza al principio. Llego a Costa Rica, donde me recuerdan a un jugador bueno, famoso, respetado, el hombre serio. Y llego bailando, quitándome las camisas y todo. Y en El Salvador igual. Entonces, en dos países que me quieren y me aprecian mucho, yo llegué bailando. Pena. ¿Y qué piensas cuando penetras esos momentos de esos recuerdos? No, me sonrío. ¿Lo volverías a hacer? Dios sabe por qué hace las cosas y yo lo disfruté, Dios sabe, Dios sabe, la verdad. Eso me ayudó porque ese Bailando por un Sueño me hizo que me conocieran un montón de niños y jóvenes o damas. Sí, porque tenía un programa de un rating. Mirá, acá está. Sí, ni quiera Dios, eso fue en Costa Rica esa. ¿Este supongo que bailando? Sí, yo me, a ver, ni quiera Dios. ¿Fuiste antes? ¿Fuiste bailarín? Me río, mis hijos me miran y dicen. Pero antes de esto, ¿fuiste bailarín? Yo bailaba, sí, yo me prendía la pista así. Yo no era tan bebedor, pero... ¿Cuánto entrenaste para hacer una escena? A mí me daría vergüenza decir, estar ahí porque yo no soy hábil con el baile. No, es que ese era Baile Punta, pero el barrio La Curva en tela, por decir, nosotros había un barrio de indios, un barrio de negros y el barrio La Curva, que era mitad indio y mitad negro. Y de ahí sale un grupo muy famoso de Punta, un par de cuatro, y bailaban en el barrio. Pero lo hacían bien, muy coordinado, mucha coordinación y... ¿Cuánto entrenamiento se ocupa? No, antes para poner dos minutos practicábamos casi ocho horas. No es tan fácil así como uno cree. Eso me puso en forma más bien otra vez. ¿Y la compañera? Ah, no, ella era un... Profesional. Profesional, ella sí, sabía. Yo cuando eran ritmos difíciles, yo me escondía detrás de ella. Vos podías hacer la perder a la aspiración. Claro, de hecho yo la hice perder. Cuando no ganamos yo la hice. Sí. Por eso decía al principio de la introducción de este segmento, multifacético. Ya viste, bailarín o... Me equivoqué, Juanca, ahí. De ato. Me equivoqué. ¿Por qué? Porque íbamos a bailar así en un estudio como este aquí en Televisentro. Sí. Se me olvidó que iba a salir en las cámaras esa vaina y que lo iban a ver. Cuando me di cuenta, hijo, ¿qué hice? ¿Y en el teatro que lo disfrutaste? Sí, muchísimo. Uf, eso me ayudó para la misma... Hasta en la vida personal, porque uno se contiene. Hay gente que te hace perder la paciencia y ahí podés poner ese personaje. Yo le voy a poner el personaje a este de que no va a enojarse. Y sé que he estado tirando mis directas y quiere que yo hable y yo me quedo... Ahora, ¿todo lo hacías por qué? ¿No era por ganar dinero? ¿No era por... había dinero? Y se ganó dinero en el teatro. Ajá. No era por ganar dinero y se ganó mucho dinero, ¿recuerdas? Sí, fue muy bueno. ¿Sabés como Mauricio Medina? Como Mauricio Medina, sí. El talentoso Mauricio. Aquí que no le gusta mucho, que a la gente le cuesta eso del teatro. Sí. Solo Mauricio hace que funcione económicamente esa cuestión. Pero... Pero también mucha práctica, mucha dedicación. Parece mentira, ¿verdad? Que detrás de una escena... Yo soy muy disciplinado. Que detrás de una escena hay mucho trabajo. Yo en la vida, si algo me caracteriza es que fui disciplinado. Yo era... les decía en el fútbol, no, yo soy 5% genialidad y 95% trabajo. Yo soy disciplinado. ¿Qué? De los que se levanta temprano... Yo pateaba con las dos piernas, una a la vez. No me acostaba tarde. Un vicio, ¿no? No bebía. Hacía en exceso y si iba a beber era porque faltaban cuatro días para el partido y que me iba a recuperar si bebía este día y... Pero, ¿qué? ¿No eras de los bebedores? No, era de beber tres, cuatro cervezas. Ya estuvo en esos tiempos cuando era profesional. Era de dormir temprano, de no ir a las discos. A mí capaz me encontraban en Tegucigalpa. Yo fui más teucigalpense que teleño. Sí. Llegué a vivir más años en Tegucigalpa que en Tegucigalpa. Y a mí me encontraba un lunes, un martes, con alguna novia, con los amigos, en un restaurante, en un bar, en una disco. Lunes o martes. Jueves, viernes, sábado, nunca. Sí. Entonces, mucho trabajo, dedicación, mucho esfuerzo. Sí, sí, disciplina, sí. Cambiando de hacer otra vez, ¿qué le darías a la sociedad hondureña si tuvieras el poder del cambio, de un cambio? ¿Por qué estás muy, muy, muy vinculado a la fase política? Dicen, se ha puesto de moda y ahora hasta los más, hasta los más demagogos dicen eso. No, yo te quiero enseñar a pescar, no darte pescado. Mentira, mentira. Utilizan porque es como la cizaña, cuando dicen, hey, sembró buena semilla, que es la cizaña y dijo Dios, no, esperen a que crezcan juntos y van a saber cuál es cizaña y cuál es el trigo. Así no va a pasar en política, porque muchos están hablando, hasta hablan de Dios. Pero hay gente que está mal, Juan Carlos, le ha pasado a veces a uno, que está mal, que tenés depresión y no tenés ni ganas de ir a buscar trabajo porque tenés tres meses de estar diciendo que te digan que no todos los días. A esa gente sí hay que darle, hay que ayudarle, hay que darle la comida en la boca, hay que darle la motivación y cuando esté fuerte, bueno, venga, acá hay un trabajo. Es como alguien que está muy enfermo y le das mucha comida, se va a morir, tenés que inyectarle la medicina. Así está Honduras. En cuidados intensivos. Necesita que primero le demos motivación porque él solo puede. Educación. Salud. Salud, fuentes de trabajo. Vital. Ahora, es un diagnóstico que cualquiera lo puede tener, también ese, ¿no? Es decir, el tema no es el diagnóstico, sino es el cómo resolver. Exacto. Y cuando llegas al... El padecimiento de... Me dijeron, Cristian, ¿y por qué querés entrar en política? Es que fíjense que yo, y con los equipos de fútbol, los futbolistas, ah, bueno, damos un dinero y la regalamos en semanas, en diciembre. Y entonces empezamos de ahí, ¿verdad? Ayudar cada quien por su lado, algunos futbolistas. Pero decíamos, pero si en el gobierno está el dinero que hay que repartir, pues. Es que ese es el dinero, Juan. Lo que pasa es que no lo están, o sea, lo gastan otro montón de cosas. Quisieras que la gente te reconozca como un exfutbolista que está en política o como un político que quiere estar en política. Que está en política. Sí, sí. Yo ahora ya soy un político, pero yo cometí el error que al principio llegaba y quería decirle a la gente, la primera vez que, miren, yo estudié administración de empresas, también soy periodista y miren que me he preparado, estudio ciencias políticas. La gente al final de 20 minutos que perdía el tiempo iba ahí. Cristian, y qué buen gol hizo usted en el Olimpia, bailando por un sueño. Entonces, a la gente hay que darle lo que ellos quieren, primero. Después, si sos el mejor estudiado, el más preparado, tenés que darle lo que necesita, aunque él no sepa. Y para eso están los puestos de poder. No nos pueden decir que unas casitas que regalan así, que cuando llueve se les mete el agua porque solo está cizado a veces. No me digan que eso es dignidad para las personas. No sé cuántos diputados y cuántos alcaldes y cuántos presidentes vivirían en una casita de esas. Yo no viviría en una de esas. Y sé que es hablarlo duro y no lo diría en un discurso político. Aquí lo estoy hablando como futbolista. Entonces, porque dolería, porque cuando no tenés, agarrar lo que sea. Cuando no tenés que comer y no te gusta el hígado, comes hígado. Pero si tenés chance, pedís pescado. Los que están más preparados tienen que hacer eso. Muy bien. Dame chance para ir a pausa otra vez, Cristian. Y regresamos. Regresamos aquí con más a Compina de Chacón. Estamos en el cierre de este programa que se me ha ido realmente acelerado. Yo te agradezco mucho. Acelerado. Me hiciste recordar. Cada evento de tu vida. Y sigo diciendo que el fútbol es mi mejor etapa hasta ahora. Espero que la de políticos sea mejor todavía, pero porque he ayudado a más personas. ¿Dónde te ves en los próximos 10 años? Yo quizás esta va a ser la última vez, Dios mediante la Virgen, que me tiro como diputado. Si no, aspiraría a otras cosas. Porque yo siempre critiqué a la gente que pasaba mucho tiempo en esos puestos, en esos lugares. Se acostumbran y creen que solo ellos tienen. Y después la población, como ya lo dice un filósofo, se acostumbra a ser mandado por ellos. Claro. ¿Y qué? ¿Serás un ejemplar padre de familia? Ese es uno de mis mejores papeles. ¿Sí? Sí, disfruto ser padre. ¿Cuántos hijos tienes? Yo ya viejo empecé a ser padre. Cuando fui futbolista... Bueno, viejo... Viejo de 36 años, por ahí. ¿Cuántos años tienes? 48, cumplí ahorita en diciembre. Y este... ¿Cuántos hijos tienes? Ser padre, tengo cuatro. ¿Cuatro? ¿La mayor o el mayor? Cristian Navillet, porque yo pensé que iba a ser una sola hija y le puse el Cristian. Ah, Cristian es... Es una niña. Es una niña. ¿Cuántos años tiene? 11. 11 años. Y después viene otro que era el varón y entonces tenía que ponerle Cristian. También. Ese sí se llama, igual que yo, Cristian Renieri. Y después vino otro varoncito, que es el que más se parece conmigo, que es así peludín y todo. Entonces, tenía que... No, no, no. No, pero llamaba Valentino. Cristian uno, dos y tres. Sí, Valentino. Cris Valentino es ese. Cris Valentino. Es que ya por ese tiempo ya no me llamaba Cristian, ya me llamaba Cris. Cris. En Costa Rica me cambiaron el nombre, dejé de ser Cristian y fui Cris. Llevamos tres. Y la última es Isabela, una pequeña. Isabela. Un año y medio, sí. ¿Y hay algún consentido, alguien que es consentido o más filial? No, es difícil. No, no, Juan Carlos, fíjate que... ¿Juegan fútbol o lo paró no? Hasta ahora no, ya ahorita están agarrando, por suerte. No les inculcar. No hay forma. No. ¿Quisieras que uno de tus hijos fuera futbolista? Me gustaría, me gustaría. Yo lo apoyaría y le diría algunos secretos para que él... He visto que padres que fueron futbolistas buenos y que supieron llevar a sus hijos fueron mucho más exitosos los hijos. Sí. A veces el peso... Cuesta. ...demasiado. Sí, sí. Pero no es una ambición, no es una ambición. Que sea lo que quieran ser. Sí. Total, no hay escuela de padres tampoco. Exacto. No es que sea el mejor padre yo para decirles que... Pero lo disfrutas, me dices. No, soy hijo. ¿Pasas con ellos? Si yo me puedo quedar con ellos... ¿Pasas con ellos siempre? Me quedo, sí. Me invento, hago bromas, entiendo las bromas, me pongo... ¿Les cocinas? Cos. ¿Te gusta la cocina? Soy buen cocinero. Ah. ¿Qué se te da bien? ¿Qué relajo? No, yo le hago ya, aprendí hasta... Yo siempre fui de marisco, hacer sopa de marisco y todo con coco y yo le... La famosa sopa de leña... Sí, de caracol, de levantamuertos, que es la marinera. La marinera, la marinera allá de... Sí, pero no, aprendí a hacer los sándwiches de jamón y queso, que es más rápido también con los niños. Llegando a él a la universidad a las 10 de la noche. Esa es la clásica. Sí, yo me re... Cristian, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio y platicar. No, gracias, Juan Carlos. Lo aprecio mucho, sé que es un muy buen programa, yo sé que siempre has tenido muy buen punto de vista y muy buen análisis, fuiste futbolista y tuviste esa posibilidad, pues, y eso fue lo bueno, que gente que sabía de fútbol fue entrando a comentar y a hablar de fútbol de una manera más científica. Yo miro, yo miro en otros países y es una cultura, aquí todavía no la tenemos cultura, aquí todavía somos egoístas y si aquel opina una cosa, yo trato de... Se habla más del árbitro, del calendario y de cosas. Sí, todavía muy... Y el juego todavía... Todavía siguen los entrenadores siendo importantes cuando deberían de pasar a segundo plano, deberían de ver cómo hablan los entrenadores, pues, Guardiola yo nunca los miro queriendo ser más importantes que los jugadores. Sí. Entonces, si Dan, pues, si Dan pareciera que fuera futbolista, así como no hablaba de futbolista y tampoco ahora, entonces, salvo para defender su idea o su grupo, su... Así que, no, esto del comentarista y el poder que tiene la televisión, te agradezco, la verdad, esta posibilidad. Yo también, para que hayas compartido con nosotros este espacio. Gracias por eso y a todos ustedes, muchas gracias por atendernos. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.